Hoy volvemos con una nueva review y como podéis ver tenemos una caja especial BHM, es negra, viene de la mano de Nike y lo que esconde es una versión muy exclusiva de las nuevas Nike Mercurial Vapor. Pues como siempre lo primero que vamos a hacer es el unboxing, podéis ver que tenemos un packaging especial con las siglas BHM que significan Black History Month. Para los que no lo sepáis es una colección especial de Nike que lo que hace es destinar una gran parte de los beneficios de esta colección a una fundación que lucha por dar segundas oportunidades a jóvenes marginados y es también un homenaje a los atletas de raza negra. Si pasamos al interior, gym sack como en cualquier modelo de gama alta, en la parte posterior podemos ver el mensaje equality y ahora sí vamos a enseñaros las botas que son unas Mercurial Vapor, solo van a salir en este modelo y solo las van a llevar dos jugadores pero eso os lo contamos más adelante. Lo primero que tenéis que saber es que este pack exclusivo solo se va a presentar con las Mercurial Vapor, no vamos a tener ni la Superfly, ni ninguna otra gama, ni tampoco ningún otro modelo, por lo que va a ser la Mercurial Vapor de esta edición la encargada de lucir estos colores. Es una decoración que como podéis ver predomina el negro, solo cambia los colores ya que en cuanto a características técnicas no vamos a ver diferencias con otros modelos. Las van a llevar en exclusiva Dani Alves y Kevin Prince-Boateng y como he dicho antes es un homenaje a los atletas de raza negra. Para los que no conozcáis las características de la Vapor, es una carcasa de una sola pieza de material sintético, Teijin, tiene también un acabado 3D para darnos mejor grip con el balón y como detalle, aunque ya he dicho que no tiene diferencias en cuanto a características técnicas, si os fijáis en esta franja blanca que viene por aquí, también pasa por la puntera, no es el mismo sintético que tenemos en el resto de la carcasa, sino que tiene un acabado similar al textil, no va a cambiar absolutamente nada, pero es un detalle que simplemente podemos apuntar. Todo ello viene con el acabado ACC, All Conditions Control, que lo que hace es impermeabilizar un poquito la bota y de este modo evitar que tengamos, se escurra el balón cuando estemos jugando en condiciones mojadas. Si pasamos al interior, podréis fijaros que tenemos de nuevo ese mensaje de Equalry y también como detalle, en la punta de los cordones vuelve a aparecer el logo de BHM, al igual que en la parte posterior, donde también, para los que no lo sepáis, tenemos una talonera interna que es la que fija el pie al interior de la bota para evitar que se escurra. Y por último terminamos, como siempre, con la suela. Aquí sí que no nos encontramos ningún cambio, se mantiene la placa anatómica, a mí personalmente, ya lo he dicho, me encanta y tenemos tacos muy muy agresivos laminados en toda la superficie. Chicos, esta es la primera gran sorpresa de Nike para 2018, a mí sinceramente me encanta esta decoración, el modelo Vapor es una bota que a mí me resulta muy muy cómoda. Para los que no lo sepáis, tiene una horma bastante estrecha, por lo que si tenéis el pie muy ancho no es la mejor opción, pero de todos modos, si queréis comprarla, está disponible en la web de Football Motion desde ya mismo, la podéis reservar, vamos a tener muy poquitas unidades, pero recordad que hacemos envíos a casi cualquier sitio del mundo, si las queréis conseguir, daros prisa porque se agotarán muy rápido. Eso ha sido todo por este vídeo, nos vemos en la próxima.